Zulia, Zulia, Zulia Mira, nos venimos al municipio San Francisco Parroquia Los Cortijos Sector Andrés Bello Nueva Jerusalén Hace una semana Ya activamos este pozo, vamos a darle la inauguración Formal, bueno, en ese plan De recuperación, rehabilitación Junto al pueblo, junto al Poder Popular Danos un mensaje a nuestro presidente Nicolás Maduro Que ustedes, el Poder Popular Tiene que cuidar este pozo Ustedes son los responsables, ¿verdad? Con el pueblo, todos sin el pueblo Nada, cuéntanos Aquí la jefa de VH, Teresa López Bustamante Dayen Montiel, bueno, un punto y círculo De 11 sectores, gracias señor presidente Este es un pozo que está Beneficiando A cinco sectores Está beneficiando a dos escuelas A tres escuelas que tenemos en nuestro punto y círculo Dos comedores comunitarios Tenemos dos ambulatorios también Que también se benefician Gracias a esto, bueno, gracias Al presidente Nicolás Maduro Gracias a nuestros ministros A nuestro equipo también de hidrológica Que es Hidrolago, compañero aquí presente La compañera aquí también con lo que es de desarrollo de educación Aquí todo un equipo enlazamos aquí Para que todo esto se diera Este es en el marco de la vicepresidencia Presidencia de Servicios de Obras Públicas Esa es la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Aquí estamos desplegados Los jueves en el Zulia Junto a nuestro general en jefe Néstor Reverolo Ayúdame aquí pues Verónica, tú también Que me llamas acá rato A la cuenta de tres Vamos Dos, tres Ahí está Bueno Avanzar en el Zulia Aquí está pues Aquí está Así que vamos a rehabilitar Todos los pozos Que tengamos que rehabilitar Y rehabilitar también Bueno, nuestra planta de tratamiento Planta B Y todas nuestras instalaciones El compromiso No solo aquí en San Francisco Sino en todo el estado Zulia Esa es la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Nosotros Venceremos ¡Gracias!